derivado de la audiencia que el juez de amparo ponciano ponciano velasco velasco pidió sin preguntarme sabiendo la revictimización que implica estar en una audiencia pública su parcialidad y revictimización en contra de mí sólo logró evidenciar su parcialidad y los contradictorios e infundados supuestos agravios de la defensa del feminicida juan antonio vera carrizal y se ha confirmado el día de hoy se ha confirmado en estricto apego a la ley y la vinculación a proceso por feminicidio porque no son lesiones nos intentan matar la violencia ácida es una de las violencias más extremas perpetradas hacia una mujer porque es mujer porque es en razón de género y es necesario que desde los tribunales se comience a entender que es una violencia feminicida quiero agradecerte a ti que me estás escuchando gracias por acompañarme siempre por no soltarme por darle seguimiento a los gritos de ayuda que me he visto a la necesidad de hacer ya que las instituciones que imparten justicia en oaxaca por lo menos nos hacen sentir todo el tiempo miedo porque son demasiado revictimizantes al igual quiero agradecer a mi abogada querida la doctora diana cristal gonzález obregón quien con todo su conocimiento siempre me ha acompañado me ha apoyado me ha abrazado a pesar de toda la violencia institucional que se sigue ejerciendo hacia nosotras a pesar de toda la corrupción que imperan oaxaca estamos aquí y también para recordar que esto desafortunadamente no ha acabado porque está este sistema de justicia le sigue permitiendo a juan antonio veracarezar seguirse amparando es por ello que te pido que no me dejes sola sigue pendiente la resolución por parte de los magistrados de la sala correspondiente a la petición por medio del amparo que sigue en pie por parte de veracarezar en insistir que necesita prisión domiciliaria estaré informando más adelante muchísimas gracias